El mejor que yo comí fue un porrón de años en la rectoral, en Lloriana, que llevaba a Fernando el del Paraguas, Fernando el hosteleru, que muchos conoceréislo, muchos como hosteleru del Paraguas, en la plaza del Paraguas, un hosteleru heterodoxo que tenía allí el mejor ambiente, yo pienso, de todo Ufigueu. Y como él siempre tuvo la... otros conoceréislo también, que anda mucho por los emisores al de Ricando, ya sabéis que llegue Reru. Bien, pues él durante una temporadina, de hoy por facerse con la casa de Lloriana, la rectoral, para poner algo para separarse del mundanal ruido de lo Ufigueu, que sabéis que lo consumía mucho, y él lo que quería, como quiso toda su vida, fue escribir. Nunca llegó a ello, porque para él escribir es más difícil que para los descubridores de América topar el Eldorado. Pero, eso de que no escribió nunca allí mentira, porque de ellos poesías sí que fizo, y bien buenos por cierto. Yo de Fernando acuerdo de mucho, cuando allá de los años 60, apuntámonos a un equipo que se llamaba Zapateríes Figaredo, que era la zapatería que había en el barrio de Ciudad Naranco, del Puchi, y íbamos a un campeonato que se fizo en Sama de Llangreu. Y claro, Sama de Llangreu, para ir, había autobuses y trenes, pero cuando terminaba en los partidos, después de las 10 de la noche, ya no había trenes y autobuses para volver. Y entonces la solución era el 4-4 que tenía mi padre. Pero el 4-4, los que vos acordáis del Renault 4-4, sabéis que era un coche pequeñín, era como el 600, y cabían como mucho 4 y mi padre, porque el coche de mi padre conducía a un miopadre, no lo conducía nadie más. Entonces, íbamos en él y los partidos jugaban los 4 jugadores, que de aquella, el fútbol sala facías en porterías de les de hockey, y cada equipo podía presentar 8, y entonces 4 iban cambiando, sentándose y tal. Y nosotros, como íbamos en el coche que íbamos, pues solo íbamos los 4 justos. Y Fernando, Fernando era un fenómeno del fútbol. Fernando, los 5 primeros minutos de cada tiempo era imparable. Garantizaba por lo menos un gol en cada tiempo. Pero luego sentábase. Y lo mismo daba que chillar es que no. Los otros 3 teníamos que arreglarnos para terminar el partido como pudiéramos. Y así fuimos pasando varias eliminatorias, que llegamos hasta a jugar la semifinal. Dos de las veces miopadre no pudo acompañarnos. ¿Y qué significaba eso? Que pa' tornar, pa' volver pa' Oviedo, a patita. Con el coche de San Fernando. Y San Fernando, Fernandín, cansaba. Y iba quedándose atrás, atrás, atrás. Habréis vos cuenta ahí, antes de llegar a Tudela Beguín, por entre peñes, me parece que se llama eso, negro como boca y obu. Y Fernando iba quedándose atrás. Iba quedándose atrás hasta que sentía lladrar un perro, que entonces salía corriendo y agarrábamos, agarrábanos, pero rápido. Fernando, que dice que ye, poeta, agrafo, tiene algún poema guapísimo. El que dedicó a la patata ye, una maravilla, que tenéis que sentirlo contar a él, porque ye, como nadie, que sí quede en tama diciendo, patata, o vitamínico tubérculo, o fécula que anima el organismo. Y por ahí sigue palantre, tenéis que sentirlo. Y una pena que no esté publicado en algún sitio. Bueno, voy a deciros otra vez cómo se fai el yechi frito, porque es bien fácil de hacer. Y podéis dedicaros a él, que me dé la pena, porque el resultado hoy es siempre per bono. De medio litro de yechi se parte de una tazina y el resto ponse a ferver suavín, con la cáscara del limón y el zucre. Después, cuando ya está ferviendo, mézclense tres yemes de huevo en la tazina de yechi, la maicena y un poquínín de sal. Bátese todo bien y cuando ya está ferviendo, ya va ferviendo, la yechi llegó a ferver, améstase el batido este y déxase cocer durante cinco minutos. A fuego sele. Cuando se termina, extiéndese en una fuente de forma que quede gordino, como ya os digo, como una ficha de dominó gorda, para poder luego trocearlo, para fritirlo, pasando primero por el otro huevo, el que no gastamos de yemes, el otro huevo y el pan rallado. En bastante aceite, bien encaldeado el aceite que te vivo, frítese, déxase luego enriba de papel secante para quitar ese exceso de aceite. Cuando está dorado, ya sacase del sartén, echa así un poco más de zúcre perriba, si quieres, y ya se sirve frío. Y no tengo otro secreto, bien fácil de hacer, ahora hay que hacerlo con yechi industrial, porque ya no tenemos baques en casa, pero me da pena así todo, porque el yechi de Asturiano sigue siendo un buen yechi. Hasta otra semana. Está yo. Ah, dicho vos la solución. No, esperay. Doblado la meto y estirado no puedo. El cuyar na boca, porque estirado no hay manera, hay que doblarlo, amiguinos. ¿Qué estaríais pensando? Venga, ahora sí, te lluevo. Que estaríais pensando.